Saludos a todos, espero que estén muy bien. El pasado 25 de octubre de este año, la Virgen María de Medjugorje nos compartió su último y más reciente mensaje a través de la Vidente María. En este video, les traigo traducida al español la entrevista que María concedió a Radio María luego del encuentro con la Virgen María. En este contenido, la Vidente nos brinda inéditos detalles y discernimiento sobre el nuevo mensaje de la Reina de la Paz. Dentro de los aspectos más llamativos de este nuevo mensaje a los que va a aludir María en esta entrevista, encontramos la fuerte sentencia que hizo la Virgen María al decir que la humanidad se había decidido por la muerte. Sobre este punto, la Vidente María nos explica el contexto con notación de dicha expresión. También vamos a encontrar más detalles y condimentos sobre otra expresión que la Virgen María expresó en este nuevo contenido al decirnos que debíamos mantener la esperanza en que el corazón de las personas podía cambiar y ser transformado por Dios. Asimismo, María también nos relatará varias anécdotas y enseñanzas que permiten contextualizar mejor los alcances y motivaciones del nuevo mensaje de la Reina de la Paz. He decidido doblar directamente al castellano la entrevista para darle mayor dinamismo y celeridad a la recepción de este contenido. Agradezco que puedan darle me gusta al video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Inicialmente, el Padre Livio empieza introduciendo a la audiencia que estaremos en contacto vía telefónico con la Vidente María desde Mechugorje, quien nos hablará sobre el último mensaje de la Virgen María del 25 de octubre. El Padre Livio la saluda diciéndole, hola María. Y María responde, hola Padre Livio, los saluda a usted y a todos los radio oyentes de Radio María. Hoy, como todos los días 25 de cada mes, la Virgen María nos ha revelado el siguiente mensaje. Queridos hijos, que el Altísimo me permita estar con ustedes y ser para ustedes gozo y camino de esperanza, porque la humanidad ha decidido morir. Por eso me envió a enseñarles que sin Dios no tienen futuro. Sean, hijitos, instrumentos de amor para todos aquellos que no han encontrado al Dios de amor. Den testimonio con alegría de vuestra fe y no pierdan la esperanza de que el corazón humano puede cambiar. Yo estoy con ustedes y los bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada. María parece este ser un mensaje bastante fuerte, bastante exhortativo. Sí, Padre Livio, antes que nada me parece un mensaje muy bello, pero estoy de acuerdo con usted en que es un mensaje bastante exhortativo, un poco desafiante. Pero sobre todo que nos invita a la esperanza. Pero es un mensaje de alegría porque, como dice la Virgen María aquí, el Altísimo le ha permitido a ella estar en medio de nosotros. Vemos como la Virgen María por enésima vez le vuelve a agradecer al Altísimo a Dios porque nos permite estar junto a ella para conducirnos por la vía de la esperanza. Un camino de esperanza a pesar de que, como dice ella, la humanidad parece haberse decidido por la muerte. La Virgen viene a decirnos por enésima vez también que sin Dios no tenemos futuro. Esta humanidad que vive al ritmo de la cotidianidad, una humanidad que cada vez destierra más a Dios de sus vidas, es una humanidad que se condena y se decide por la muerte. Pongámonos a pensar cuántas veces la Virgen María nos ha pedido que seamos amor, que seamos alegría, oración y esperanza, que seamos sus manos alargadas o extendidas en este mundo. Y eso podemos ver una vez más reflejado en este mensaje donde la Virgen María deja muy claro que quiere instruirnos, quiere traer a nosotros la esperanza, quiere enseñarnos a saber que sin Dios no tendremos futuro. Cuando la Virgen nos exhorta en este mensaje a que seamos instrumentos de Dios, en esencia lo que quiere decir es que seamos reflejos del amor de Dios, ese reflejo del amor de Dios para todos aquellos que aún no han conocido a ese Dios de amor. Yo recuerdo una anécdota que contaba un obispo de orígenes italianos. Él era de Italia pero estaba residiendo en Albania y contaba una vez que en cierto retiro espiritual asistió un hombre que era completamente pagano, no conocía absolutamente nada de la iglesia y cuando estaba en el retiro se encontró con una imagen de la Virgen de los Dolores que tenía la espada atravesando su corazón, otra imagen de Jesús crucificado y una imagen de San José, un poco anciano. Y este señor quedó completamente consternado por ver todo ese sufrimiento y si a simple vista él hubiese pensado que seguir a Dios era sinónimo de todo ese padecimiento que veían aquellas imágenes, era muy fácil de fallecer. Pero nosotros a veces tenemos que entender que si bien en esa imagen que veía este hombre la Sagrada Familia lucía bastante perturbada o alterada por todas estas situaciones que padecían, en el fondo también eran imágenes que traían a colación esperanza, la esperanza de un cambio, de un mejor futuro. La Virgen María siempre ha venido a decirnos a través de sus mensajes que ella es un instrumento del Señor. Asimismo nosotros debemos ser instrumentos de Dios para poder ayudar a los demás. Debemos ser instrumentos de la paz, del amor, instrumentos de oración por todos aquellos que no oran. Debemos ser amor por todos aquellos que no aman y debemos ser adoración por todos aquellos que no adoran a Dios. Hoy lamentablemente vemos como muchos templos e iglesias están vacías de feligreses. Y esto es porque mucha gente no tiene el valor de dedicarse a su espiritualidad, de venir a la iglesia y agradecerle a Dios, adorarlo y expresar todo el amor. Es por eso que en este mensaje de hoy la Virgen María nos dice que demos testimonios alegres de nuestra fe. Y que no perdamos la esperanza en que el corazón humano puede cambiar. Nosotros mismos acá en Medjugorje somos testigos del cambio del corazón de las personas. Tantos peregrinos que llegan y vienen vacíos y se van llenos, convertidos. Usted, Padre Livio, también puede dar testimonio de eso. Usted que lo ha vivido desde Radio María. ¿Cuántas personas cambian al venir acá? Personas que no conocían de Dios y de repente cuando empiezan a amar, a adorar a Dios, su vida cambia por completo. Y esto es algo bellísimo porque estoy convencida que estas personas que conocen el amor de Dios no van a callar. Van a estar entusiastas para dar testimonio alegres de su fe. A veces nos da un poco de temor, miedo dar testimonio, hablar abiertamente de Dios. Pero debemos tener conciencia de que es Dios el que va a transformar los corazones de esas personas. Yo conozco muchos testimonios acá en Medjugorje de personas que eran proclamadas paganas, ateas, que renegaban de Dios. Y luego de su conversión no solamente cambiaron de parecer, sino que muchos se convirtieron en sacerdotes. Hoy en día son no solamente sacerdotes, sino sacerdotes que ejecutan su vocación de manera santa. También acá en Medjugorje conozco muchas referencias de peregrinos que han dado su testimonio de que si bien eran bautizados, nunca habían sido practicantes. Eran completamente ignorantes de la fe católica. Y gracias a misioneros y peregrinos que habían venido a Medjugorje y llegando a sus parroquias le daban testimonio a estas personas de lo que habían vivido acá, decidieron venir y tuvieron su encuentro personal con Dios. Y es cierto que la mayoría solamente por curiosidad se dirigieron a Medjugorje. Pero una vez que estuvieron acá sintieron la presencia, el amor de Dios y todos se fueron convencidos de que querían volver otra vez. Y es que acá realmente lo que ocurre es que Dios derrama sus gracias a través también de la presencia de la Virgen María. También a través de muchos peregrinos que llevan su testimonio al mundo. Muchas personas cambian. De hecho también a través, Padre Lidio, de Radio María. Recuerdo que muchas personas han dado testimonio de que estando en su casa sintonizaban la emisora y lo primero que aparecía era Radio María. Y luego de escuchar reiteradamente los mensajes y la producción de Radio María, ellos sentían que su corazón iba cambiando, se iba transformando. Y hoy en día los medios de difusión masiva también permiten estos grandes privilegios a través de los teléfonos, de las pantallas, de las nuevas plataformas, poder llegar a la casa de las personas con estos mensajes de vida. Hoy está al alcance de todos, cosas tan importantes como la Sagrada Escritura, o incluso podemos descargar y leer el Catecismo Católico para instruirnos en nuestra fe. Y debemos estar siempre abiertos y prestos para aprender más sobre nuestra fe, para enriquecernos más de nuestra fe, que es una fe maravillosa. Porque recordemos que el fundamento principal fue la muerte de Jesús para redimirnos, para salvarnos. Porque en el mundo no hay ninguna otra historia donde alguien se haya inmolado, haya muerto por ti o por mí, solamente Jesús hizo esa proeza. Él murió por nosotros, Él dio todo por nosotros. También la Virgen María nos ha inculcado mucho a esto. De hecho recuerdo aquella anécdota donde Vizca y Jacob fueron conducidos por la Virgen María a conocer lo que es el cielo, el purgatorio y el infierno. Y muchas personas me preguntan a mí, María, ¿y tú por qué no fuiste? Y yo siempre les respondo, menos mal no fui, porque si yo hubiese tenido la oportunidad de vivir y experimentar el paraíso, a lo mejor me hubiese quedado allá y no hubiese querido volver. Pero es cierto que debo decir que hoy, ya pasados casi 42 años desde esas primeras apariciones de la Virgen María, mi corazón cada vez más anhela el paraíso. Y es que cada vez me convenzo más que las limitaciones de la vida terrenal realmente no me satisfacen. Y muchas personas pensarán diciendo, claro María, para ti es muy fácil decir que estás desapegada del mundo material y que piensas en clave del paraíso porque tú ves a la Virgen María. Pero realmente no es así, porque yo también oro, yo también ofrezco, yo también padezco. Y es gracias a otros factores que yo he podido discernir y darme cuenta de que lo que anhelo realmente es el paraíso. Y son muchas cosas que entran en este análisis. Por ejemplo, yo en mi caso personal jamás he practicado ningún deporte. Y hay personas que viven su vida en función de una práctica de un deporte o características de este tipo. Y no digo que hacer deporte sea malo, al contrario. Solamente que en mi caso personal, yo si voy a caminar, voy a hacer actividad física, prefiero que sea una especie de peregrinaje e ir ofreciendo eso como sacrificio por algo. Y no simplemente hacerlo por vanidad o por otras razones distintas a mi fe. Y es que yo pienso que lo más importante de todo es tener un sentido claro para nuestra vida. Y este sentido de la vida solamente lo podemos encontrar en Dios. María, respecto a esto último que dijiste, me imagino que tú también quisieras internamente que se prolongaran por mucho más tiempo estas apariciones, porque me imagino que aún sientes que tienes muchas cosas por hacer. Sí, Padre Livio, así es. Hay tantísimas cosas que todavía debo realizar. Y sobre todo, cosas sujetas a la voluntad del Señor. Y es que Dios nos ama tanto que Él sabe perfectamente lo que necesitamos. Por eso, lo más importante que nosotros podemos hacer es someternos a la voluntad de Dios. Porque solamente de esta manera vamos a entender el por qué a veces Él no nos da aquello que creemos que necesitamos en cierto momento o circunstancia. Y por eso hay que pensar que a veces cuando le pedimos algo a Dios y no lo recibimos, es porque Dios, dentro de su infinito conocimiento y sabiduría, sabe que estamos para cosas más grandes. Y que a lo mejor determinada gracia que solicitamos en algún momento no es lo que nos va a conducir a ese bien mucho más grande. Y es que si empezamos a ver el mundo desde la perspectiva, la óptica de Dios, vamos a tener presentes que Él nos ama y que va a querer siempre lo mejor para nosotros. Y es por eso que día a día trato de agradecer y comprender el por qué Dios nos permite pasar ciertas vicisitudes y transitar por este valle de lágrimas a veces. Y es que si aprendemos a sacar los méritos pertinentes durante nuestra estadía en este valle de lágrimas, estaremos entonces garantizando para nosotros la posteridad en la vida eterna. E iremos al encuentro de Dios, tendremos ese privilegio y esa alegría de estar en contacto directo con Él. Hay tantas personas que han estado presentes durante las apariciones que recibo de la Virgen María y me dicen que luego de que la Virgen María se aparece o apenas acaba esa aparición, ven en mis ojos cierto brillo especial o algo que no pueden describir, que lo notan distintos previo a la aparición. Y yo lo que siempre les respondo es que a lo mejor es esa impresión del paraíso que acabo de ver, lo que queda plasmado a través de mi mirada. Y es que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, dejamos que entre el paraíso en nosotros, hasta exteriormente nuestro físico cambia, nuestros ojos se iluminan. Así mismo pasa con las personas que oran mucho, que son muy devotas. Por ejemplo, pienso en cuando me encuentro con alguna hermana de clausura. Cada vez que salen de orar, su rostro luce diferente, tienen un semblante radiante. Y exteriorizan una belleza que es el reflejo directo del estado de sus almas. Recuerdo que hace algún par de meses, durante una aparición, no era una aparición de los días 25, sino una aparición cotidiana, pero habían personas a mi alrededor. En ese mensaje, la Virgen María, sonriendo, me decía, sean santos, decídanse por la santidad. Lo sentí como una invitación a vivir la santidad profundamente, hasta en los detalles más mínimos de nuestra cotidianidad. Y entendí que esa santidad significa tratar de ser perfectos, pero perfectos en la medida en que busquemos asemejarnos a la Virgen María, a Dios. Dios nos ha creado perfectos. Solamente basta pensar en la maravilla, que es tener un par de ojos, la nariz, todo. Por eso la ciencia cada vez se convence más de la máquina perfecta, que es el cuerpo humano. Pero ese cuerpo humano también es fruto de la belleza y del amor de Dios. La belleza de Dios solamente se irradia o se materializa a través de nuestra prestancia espiritual. Tan importante es lo que hizo Jesús por nosotros, que seguramente dijo, qué bellos son ustedes, seres humanos, que hasta voy a decidir morir por ustedes. María, me gustaría hacerte una pregunta sobre un argumento central de este mensaje de la Virgen el día de hoy. Es que cuando ella hace referencia a esa fuerte frase que dice que la humanidad se ha decidido por la muerte o ha decidido morir, ¿piensas tú que esto se refiere a que la humanidad ha decidido morir espiritualmente? Sí, Padre Livio, yo pienso que la Virgen María con ese mensaje hace alusión a eso, a que la humanidad se ha decidido por una muerte a nivel espiritual. Porque, por ejemplo, vemos tantas personas, tantas poblaciones adineradas, algunos países realmente ricos, donde vemos que su población camina pero sin espíritu. Y es que cuando nosotros estamos muertos en el espíritu, estamos muertos en nuestro cuerpo, a pesar de que nos vean caminar. Y lo que realmente ocurre es que a estas personas les hace falta la presencia del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, en sus corazones. Por eso caminan vacíos y están muertos en vida. Y esto aplica para toda la humanidad que está a la deriva, que está conduciéndose hacia conflictos y enfrentamientos absurdos, hacia problemas, hacia grandes flagelos. Una humanidad que cada vez se sumerge más en ideologías pro egoísmo. Una humanidad con ideologías donde, lamentablemente, se empieza a considerar que no vale la pena tener hijos, que no vale la pena procrear, que no vale la pena consolidar familia, porque el futuro no tiene sentido para ellos. Una humanidad que nos enseña que tener hijos es un peso, es un sinónimo de retraso. Cuando realmente la Virgen María, a través de tantos mensajes, nos ha inculcado el no tener miedo en procrear y tener nuestros hijos. La Virgen María siempre ha venido a traernos mensajes de esperanza, mensajes de la vida y mensajes de alegría. Yo realmente no comprendo cuando algunas personas, incluso cristianos, expresan abiertamente que están desesperanzados. Esto realmente no es de un cristiano. Un cristiano siempre mantiene la esperanza. No obstante los conflictos, los terremotos, las situaciones adversas, un cristiano siempre está escudado en esa esperanza. Las personas tienden a perder toda fortaleza o atisbo de fe ante una circunstancia adversa. Por ejemplo, recuerdo hace un par de años con la situación de la pandemia, muchas personas empezaron a desconfiar de Dios completamente a causa del miedo que tenían. Y nunca debemos perder la fe en Dios, porque el mensaje de la Virgen, por el contrario, siempre es ese. Que confiemos ciegamente en Dios. María, me gustaría preguntarte ahora por tal vez el argumento más hermoso que comporta este nuevo mensaje de la Virgen María. Y es que ella nos pide que sigamos esperanzados en que el corazón del hombre puede cambiar. Es un mensaje muy conmovedor porque nos dice que no importa que una persona parezca tener el corazón endurecido de piedra, Dios todo puede transformarlo. Pero me gustaría preguntarte si piensas tú que para que ocurra esta transformación es necesaria la oración. Sí, Padre Livio, totalmente. Yo pienso que para profundizar esa expresión o ese mensaje hay que leerlo, interiorizarlo, hay que reflexionarlo. Y nosotros acá en Medjugorje, por lo menos gracias a Dios, tenemos la colina de las apariciones o una capilla de adoración. Y también tenemos la colina del Kri-She-Vash, colina de adoración. Y acá solemos subir hasta estos lugares de aparición de la Virgen para tratar de interiorizar esos mensajes, leerlos, meditarlos, reflexionarlos. Y si bien es un mensaje bastante fresco porque es muy reciente, ya podemos empezar a analizarlo. La Virgen ha hablado de la alegría, de la esperanza, ha hablado de la fe. Y la Virgen hoy viene a hablarnos directamente de esa posibilidad de cambio o de modificar el interior del corazón humano. Y es que este mensaje de hoy la Virgen María lo abrió diciendo, una vez más, que el Altísimo es quien le permite estar en medio de nosotros. Ella está aquí para decirnos que no nos abandona, que está aquí para brindarnos esa esperanza de vida eterna. Y todo esto es algo que realmente me ha conmovido el corazón. Escuchar cada una de esas palabras hoy de la Virgen María es algo bellísimo. Y me conmueve porque me pongo a pensar en que muchos no tienen esa fe que nos viene a exhortar la Virgen María. Muchos se sienten perdidos. Tantos que se han descarriado de su fe, tantos que han abandonado su práctica religiosa. Y la Virgen María viene hoy a decirnos que no perdamos la esperanza en que esas personas pueden cambiar su corazón todavía. Y es que el corazón humano es creación de Dios y si Dios lo toca y lo transforma, lo puede volver maravilloso. Y vemos que al final del mensaje la Virgen María siempre se despide diciendo, que nos da su bendición maternal. Y esto es algo que debería ser motivo de alegría para nosotros, saber que estamos con ella, que ella está con nosotros y que nos protege. Por eso debemos analizar contextualmente lo que ella nos dice. En primera instancia cuando dice que Dios le permite estar con nosotros y que su presencia precisamente es ese atisbo de esperanza para nosotros. Es la presencia real de la Virgen María la que nos da esperanza. Y ella lo revalida cuando a través de sus mensajes nos dice que nos bendice con su bendición maternal. Y su presencia aquí no solamente es síntoma o signo de prodigio para los creyentes, al contrario, también ella está aquí para aquellos que aún no conocen el amor de su Hijo. Está aquí por todos aquellos que aún se encuentran descarriados. Su presencia realmente es esa esperanza para el mundo entero. Y como ella sabe que hay tantas personas que necesitan conversión, es por eso que nos llama a nosotros creyentes a que seamos instrumentos para la conversión de los demás. Por eso nunca me cansaré de repetir una y otra vez esta expresión de que la Virgen quiere que nosotros seamos instrumentos, que seamos sus manos extendidas en medio de un mundo extraviado. Y nosotros podemos empezar hoy mismo a ser instrumentos de Dios. Basta con decirle sinceramente, Señor, dame tu alegría, quiero ser un instrumento tuyo. Y podemos empezar también con la oración. En la medida en que profundicemos en nuestra oración, también estaremos alabando y consagrando más a Dios. Recuerdo que la Virgen María durante sus primeros mensajes nos decía, queridos hijos, que su vida sea una oración para el mundo. Y hoy en día entiendo el sentido de esa expresión. Nuestra vida, por sí misma, debe ser una oración. Y esto lo que indica, lo que significa, es que nuestra vida debe ser una constante conversión. Y una constante revalidación de la decisión por la santidad. Debemos día a día decidirnos por la santidad y vivir en función de eso. Y tenemos tanto por hacer para santificarnos en este tránsito por la vida terrena, al interior de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. Hay mucho por hacer. Mari, ahora me gustaría preguntarte sobre lo siguiente. Y es que la Virgen María en Medjugorje nos tenía un poco habituados a que cada vez que llegaba el mensaje del 25 de octubre, siempre dentro del contenido de este mensaje había una alusión sea a los santos o a los difuntos. La Virgen María nos hablaba de la santidad de los santos o a veces nos pedía oraciones por las almas del purgatorio. En esta ocasión, la Virgen María no abordó ese argumento, sino un argumento distinto, al cual no nos tenía acostumbrados, por lo menos en el mes de octubre. ¿A qué crees tú que se deba este cambio? ¿O el por qué la Virgen María no habló nuevamente de los santos y los difuntos en este mes de octubre, que estamos en la víspera de la celebración del Día de Todos los Santos? Sí, Padre Livio, a mí también de cierta manera me sorprendió un poco el hecho de que la Virgen María no haya abordado el argumento de los santos o los difuntos, como refiere usted. Pero en este caso puede deberse a que, no sé, tal vez hoy acá en Medjugorje estaba la presencia de algunos directores espirituales, algunas personas incluso de Radio María, y tal vez la Virgen María enfocó su mensaje al contenido de hoy para que pudiera ser conocido por estas personas y difundido masivamente. Yo lo que pienso es que la Virgen María cada vez quiere más por parte de nosotros, en el sentido de que requiere más de nuestro compromiso, un compromiso cada vez más grande con respecto a nuestro cambio interior y el cambio en los demás. De esta manera podremos cambiar nuestro corazón y también propiciar el cambio en el corazón de los demás. María, ahora que dices eso, esperamos que muchas personas reciban este mensaje de hoy, que muchas personas compuesto de vértices, directivos y todo, puedan canalizar y llevar, difundir a muchas personas los mensajes y enseñanzas de la Reina de la Paz. Sí, Padre Livio, gracias a Dios el Señor está utilizando tantos corazones. Yo pienso que todo es una gracia de Dios, todo es un don a través de la Virgen María, de que cada vez más personas puedan acceder a este contenido, a estos mensajes. De hecho, recuerdo que al inicio de las apariciones nosotros anhelábamos y soñábamos poder siquiera tocar el corazón de alguna persona con estas enseñanzas de la Virgen de Medjugorje. Y hoy en día vemos cómo todo eso se ha hecho realidad cuando nos contactan sacerdotes a decirnos que si bien tienen mucho trabajo y muchas obligaciones, todo está dando frutos, que se están dedicando de lleno a esto. Ver, por ejemplo, cómo grandes cadenas, como Radio María, están difundiendo todos estos contenidos en el mundo. Son como un gran árbol que está dando muchísimos frutos en tantas diócesis, en tantas parroquias. Recuerdo que hace muchos años en nuestro grupo parroquial nos poníamos a orar para que creciera Radio María y hoy en día lo tenemos, es un hecho. Se ha vuelto un medio de difusión mundial, internacional. Y todo esto obedece a un gran regalo, un don que estoy convencida que viene de la Virgen María. Así es, María. Todo parece corresponder con regalos de esa bendición maternal que viene de la Virgen María. María, antes de terminar, no sé si te gustaría referir algo más o por lo menos referirte a las almas del purgatorio. Sí, Padre Livio, realmente es un tema que está siempre presente. Ya acá nos estamos preparando, acondicionando bien en el cementerio, las lápidas, las tumbas de nuestros queridos seres difuntos para honrarlos y una vez que llegue la fiesta, ese día de todos los santos, poder ser condescendientes con ellos a través de la oración y a través de nuestra prestación espiritual. Pero lo más importante, más que acondicionamiento físico del lugar, es la oración, la oración por estas almas. La Virgen María siempre nos ha inculcado esto. La Virgen María en varias ocasiones nos ha dicho que las ánimas del purgatorio están esperando ansiosas nuestras oraciones para poder ver el paraíso, para poder trascender a la presencia del Señor. Estos son días en los que podemos de manera especial ofrecer nuestras oraciones, nuestros sacrificios, incluso la acción de gracias en las misas por las almas del purgatorio. Por las almas de nuestros queridos difuntos, la Virgen María muchas veces nos ha exhortado y nos ha solicitado que oremos por las almas de ellos. Por eso agradezco al cielo que muchas personas han seguido vigentes en su oración por las benditas almas del purgatorio, y otras personas no solamente con la oración, sino también encargando acción de gracias por el descanso eterno de estas almas durante las misas. Y de esta manera cada vez más vamos a ayudar o vamos a favorecer que almas salgan del purgatorio y puedan ir al encuentro de Dios en el paraíso. Muchas gracias María por tus palabras. Ahora concluyamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por último los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.